Septiembre 16, la confianza en el regreso de Jesús, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según el Tesalonicense 1, 7 al 8. Lectura adicional recomendada Mateo 25, 1 al 13. Uno de los artículos de nuestra fe es que Cristo descenderá de nuevo del cielo a la tierra, no vendrá en vano, por lo que, por medio de la fe, debemos buscar el propósito de su venida, que será venir como Redentor de su pueblo y Juez del mundo entero. La descripción que hallamos en este texto se ofrece para que los piadosos entiendan que Dios está mucho más preocupado por sus aflicciones que por el horror del juicio que aguarda a sus enemigos. Uno de nuestros grandes motivos de angustia y tristeza es pensar que a Dios no le afectan demasiado nuestras calamidades. Vemos la forma en que David se derrumba esporádicamente en lamentos al sentirse consumido por el orgullo y la insolencia de sus enemigos. De ahí que el apóstol plantea esta descripción del cielo para consuelo de los creyentes. Representa el tribunal de Cristo como algo espantoso para que los creyentes no se sientan descorazonados por su situación de opresión presente, en la que los malvados los pisotean arrogante y deteniosamente. No seré yo quien delucide la naturaleza y el contenido de la llama de fuego. Lo dejo en manos de quienes, impulsado por una necia curiosidad, sientan el deseo de andar debatiéndolo. Me doy por satisfecho con afirmar la enseñanza que Pablo pretendía transmitir, que Cristo será un severo vengador de las injurias que nos infligen los malvados. La metáfora de la llama de fuego, versículo 8. No obstante, suele ser muy común en la escritura a la hora de describir la ira de Dios. Con los ángeles de su poder, Pablo se refiere a aquellos a través de los cuales Cristo ejercerá su poder, puesto que traerá ángeles consigo para desplegar la gloria de su reino. De ahí que en otros pasajes reciban el apelativo de ángeles de su majestad. Meditación. Aunque algunos creyentes estén excesivamente fascinados por los detalles de la segunda venida del Señor, son muchos los que le prestan escasa atención y viven como si jamás fuera a suceder. Muchos fueron los que expresaron sus dudas ya en tiempos del Nuevo Testamento. ¿Por qué no había regresado Jesús tal como había dicho que haría? Preguntaba. Sin embargo, la segunda venida es uno de los artículos de nuestra fe y debemos aguardarla orando pacientemente para que llegue pronto. Septiembre de 16 Cada vez que intentas que un pecado que has cometido parezca algo bueno, niegas el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Es muy tentador hacerlo. Quizá todos lo hacemos más de lo que nos percatamos. Si lo que decimos que creemos es cierto, entonces no tiene sentido. Sin embargo, para muchos de nosotros es nuestro primer instinto cuando somos enfrentados a un pecado. Lo hacemos instintivamente, sin pensar y sin reconocer el peligro que somos para nosotros mismos cuando esto se convierte en una costumbre. Cuando eres confrontado con un pecado, descubierto en pecado o cuando te sientes mal internamente con un pecado que has cometido y te levantas en defensa propia. Cuando te rehúsas a ver que lo que has hecho está mal y después te esfuerzas por sentirte cómodo con el mal que has hecho. No solo estás describiendo tu propia historia, no solo estás aplicando la autojusticia, no solo te engañas a ti mismo. Está peleando contra Dios, la persona del Espíritu Santo, quien en ese momento te está dando introspectiva, convicción, protección y rescate. En gracia, Él está soplando a través de las paredes de tu ceguera espiritual para ayudarte a ver cómo eres realmente y al verte adecuadamente a buscar la gracia que es tuya en Jesucristo. Estos momentos de incomodidad interior no son malos, son muy buenos, son evidencia del cuidado tierno y paciente de tu salvador. Él trabaja una y otra vez para darle vista a tus ojos y tenura a tu corazón para que progresivamente seas liberado del lazo que el pecado tiene en tus pensamientos, deseos, actitudes y acciones. Estos momentos de convicción personal son siempre de hermosa gracia en acción. Pero tú y yo no siempre los vemos como gracia. Acostumbramos a odiar cuando somos confrontados. Se nos dificulta admitir que nos equivocamos. Acostumbramos a no agradecer cuando nos encontramos en la posición de tener que confesar nuestro pecado. Queremos evitar el ver cuánto necesitamos la gracia. Así es que nos entregamos a aquello que a la luz del Evangelio no tiene ningún sentido. Negamos nuestro pecado y defendemos nuestra justicia teniendo miedo de hacia dónde nos conduciría la humilde conexión. La realidad es que no debemos temer al enfrentar nuestro pecado y nuestra necesidad espiritual. Realmente no existe nada que tengamos que confesar o honestamente enfrentar que no haya sido cubierto por la gracia que es nuestra a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. No existe nada que podamos hacer que se encuentre fuera de su gracia. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos dé la espalda. No existe razón para negar y defender nuestro pecado, debido a que cada pecado ha sido pagado en la cruz de Jesús. Abre tu corazón al trabajo del Espíritu. Defenderte en contra de sus advertencias nunca te llevará a nada bueno. Para profundizar y ser alentado, primero Juan 1.